qué onda gente estamos en un nuevo vídeo para el canal por fin volvemos acá tenemos el xtz bueno la moto sigue igual de como la dejamos en el último vídeo que fue hace como dos semanas ya que no subo vídeo igual aunque no estaba subiendo vídeos subieron bastante los suscriptores ya creo que empezando en 2020 teníamos 50 mil ahora somos 55 mil o algo así bueno gente como vieron el título el día de vamos a estar dejando flama la xyz como ya saben tuve un accidente rompí toda la parte de adelante de poquito la fuimos arreglando pero faltan un par de detalles igual que hoy lo vamos a dejar flama me quedaron un par de detalles como acá adelante si se acuerdan que había roto toda la parte de adelante se me rompió el tablero la óptica se rompió toda la araña y te voy a pasar a mostrar cómo quedó el tablero este es el tablero original que tenía mi moto una simple vista no le pasó nada o sea en el choque salió despedido se hace se arrancó de los agarres como ayudan se arrancó de acá y acá creo que tiene un trozo por acá hay unos más por acá pero yo pensé que no le había pasado nada porque sea estética ni siquiera raspones tiene ni siquiera tiene raspones ni nada acá tiene un chiquito miren ahí lo tengo conectado vamos a poner en contacto la moto no funciona entonces para ver qué pasaba me puse a desarmar lo saqué de acá a los no sé cuántos 8 tornillos que trae lo saco pasa nada no tiene nada cuando levanto esto decía que no tenía nada ahí a ver qué enfoca ahí se ve dónde está roto se rompió acá se habrá roto no sé si se rompió por el golpe o algo así bueno como ustedes saben yo trabajo para moto racing rafaela voy a dejar acá a lo que un día fe me mandó un mensaje me dice que tenía una cajita para mandarme obviamente que le pregunté que lo que tenía pero no me lo quería decir entonces le mando todos los datos bueno después de un par de días llegó la caja y no se imaginan todo lo que tiene uno se rezar parón así que antes de mostrarle le voy a dejar su instagram para que si o si vayan a seguirle porque esto es una ayuda zarpada bueno como ven acá ya tengo la caja ya la abrir porque estaba muy manija de ver lo que tenía estar rezar para lo que tiene así que ni se imaginan voy a subir acá y le voy a empezar a mostrar todo lo que me dieron acá está la caja voy a empezar a sacar de a uno primero que todo la araña esta araña está es imposible de conseguir yo había llevado bastantes lugares y no la conseguía porque ésta se me había doblado todo me dobló por acá por acá por todos lados se me había doblado a ver qué más tenemos óptica justamente la óptica también se me había roto sea prácticamente la parte de adelante se me rompió todo por eso lo tenía con el portal números y bueno queda algo más que es lo más importante creo yo lo que más me gustó lo que más caro creo que está a ver a ver a ver el tablero no saben lo que me saldo había buscado mercado libre en todos lados sin ningún lado lo conseguí y lo que está acá tengo el mío este es el nuevo hasta con el agarre y todo pero y bueno gente acá no se termina todo porque hay muchas cosas más que ni se imaginan así que ahí les voy a pasar a mostrar todo lo que falta bueno como ya les mostré óptica araña y tablero original y falta algo que está re zarpado que ni me imaginé que me iban a mandar bueno primero que todo el colín me dijo que no sé no es nuevo pero en cierre guardabarros negro las dos cachas del tanque originales modelo 2020 tienen que están bueno gente el día de hoy vamos a estar poniendo el tablero la óptica y la araña para dejar el frente bien armadito así que nos vamos a estar despidiendo del porto número voy a sacar le voy a cortar un pedacito acá otro precinto que tiene acá y creo que a ella sale voy a estar hablando con la bus pro porque se me rompió el trípode así que dejará que se vea bien bueno como les decía primero vamos a cortar el los dos precintos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cuánto es una niña de tablero. Me enfoca ahí. Tome reserva. Me quedé un par de veces sin NAFTA por no tener medidor de NAFTA. Bueno, ahora lo que voy a hacer es poner estas dos cachas. Voy a poner solamente estas dos. Va a quedar combinado ahí rojo con negro. Y para el próximo video le voy a dejar una meta si me dejan bastantes comentarios. La vamos a estar dejando toda negra. Y vamos a ver cómo queda. Así que empecemos poniendo estos dos. We'll see you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ya terminé de armar la moto. No se imaginan lo que quedó. Una locura. Ahí la vendo un poquito. Está ahí nomás. Ya quedan muy pocos detalles después del accidente. Me quedaría arreglar esto que yo creo que con una buena lijada, o sea, sacar todo el blotter y volver a lijar. Quedaría flama. Y el rasponcito que me quedó acá, que lo puedo pintar con un aerosol o con un pintauñas. Quedaría flama. Bueno gente, antes de pasar con las tomas, le quería decir que hagan el aguante. No cuesta nada. Vayan a seguirlo a Motor Racing Rafaela que se jugó bastantes cosas. Y no lo quiero decepcionar. Así que explotemos el Instagram a ellos. Voy a dejar acá. Están llegando a los 10K. Bueno gente, acá les voy a mostrar el tablero. Flama. Funciona todo. Bueno gente, ahora la voy a pasar a lavar porque está bastante sucia. Le voy a dejar mi Instagram en la descripción. Suscríbanse que ya vamos a llegar a los 60.000. Y le dejo con las tomas. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado como quedó la XTZ. No se ve muy bien de noche pero la habrán visto ya en las tomas. Así que en estos días seguro que van a tener un video en el canal. Vamos a salir a dar unas vueltas ahí con Valentino o con algunos amigos más. Y le quería decir que más o menos entre dos semanas por ahí voy a estar teniendo otro producto que es el más esperado del canal. Ya se van a estar imaginando que es pero no lo voy a decir. Seguro en los comentarios lo van a adivinar así que comenten si saben que es. Así que nos vemos en el próximo video.